muchachas miren empecé muy buenas tardes muy pero muy buenas tardes cómo están todos ustedes bienvenidos a un vídeo más en este tu canal patricia y algo más miren muchachas yo empecé a poner el papel miren el papel es precioso y se pega hasta ahora se pega muy bien a la pared miren no sé cómo mostrarle para que lo vean miren ahí el papel es muy lindo incluso tiene como un brillo yo me voy a alejar un poco a veces se ve mejor qué pasa déjenme explicarle algo antes de yo moverme para atrás que se me nubló la tarde y aparte de que se me nubló la tarde yo sola no lo puedo hacer pero miren ahí se une el papel y la verdad es que ni se nota ni se nota que ahí hay una unión miren qué bonito el papel es precioso mire precioso tiene ese diseño es un color neutro bien neutro detrás con blanco y esos brillitos déjenme echarme para atrás para ver si lo pueden ver mejor se ve menos muchachas y me echo para atrás se ve menos el papel pero la verdad que les digo me le bajé la luz al celular también pero la verdad es que el papel es precioso precioso para apreciarlo bien hay que mirarlo bien de cerca estar aquí en persona no sé si porque tengo mucha claridad en la casa ahora mismo porque prendí la luz está un poco nublado no voy a continuar colocando el papel porque les dije necesito ayuda es una y otra la tarde está muy nublada pero a mí me encantó cómo se mira se ve bien delicadita la pared a la hora de que ella esté totalmente tapizada se va a ver súper hermosa la pared miren miren qué lindo es el diseño le digo miren qué hay yo sé de me ver ahí está la unión miren ahí donde yo tengo mi dedo ahí miren ahí y ni se nota que está la unión miren a miren ahí se ve mejor el papel es precioso muchacha bien lindo me encantó suavecito con los colores bien bonito como me gusta se ve bien muy delicadita la pared pero voy a continuar mañana cuando salga el sol y cuando encuentre una mano amiga muy pero muy buenas tardes como están todas ustedes y espero que estén súper súper bien miren cómo está la mesa con adorno estoy lavando miren lavando miren la lavadora lavando ya organizé toda la casa pero antes de todo muchachas cómo están cómo se cómo están cómo se sienten yo espero que estén súper bien por aquí estamos con mucho calor miren ya me acabo de dar un baño fresco estos son unas blusitas como tipo brasile mis blusitas de la trabajo de trabajo de pintar para que no se me ensucien la ropa y ya organizé mi cuarto ya comía algo son las dos y media de la tarde y ahora fue que ya agarré el celular para empezar continuarle este blog hoy es viernes espero que estén súper bien miren ahí casi no se nota pero el papel está puesto mírenlo ahí el papel qué pasa qué faltó aquel pedazo miren faltó el pedazo de aquí de esta parte de aquí abajo no sé si se notará ahí pero yo le volteo la cámara ahora y se le enseño mejor pienso también miren esta pared la voy a empapelar también desde la ventana para acá para formar una l y es y voy a poner una decoración aquí lindísima muchacha y de este lado también voy a poner una bellísima miren le voy a voltear la cámara para mostrarle el pedazo de papel que me faltó y los cuadros que yo voy a estar transformando miren la casa está recogida y está limpiecita organizadita olorosa así que déjenme mostrar el pedazo de papel que me faltó que lo voy a buscar mañana el otro rollo y los cuadros que yo voy a transformar miren ese fue el pedazo de papel que me faltó ahí y esta pared es la que yo le digo que yo voy a empapelar desde aquí miren desde empezando la ventana así toda esa parte así para que se una con esta mirenlo ahí si se ve el papel miren qué bonito una de ustedes me dijo que ella se imaginaba ese papel que iba a ser estampado con hojas verdes no mi amor no tú sabes que a mí me gustan los colores neutro ese es un papel que con unos colores muy sutiles muy suave muy de tendencia un papel que no te va a cansar que es un papel que da armonía frescura suavidad que va a coordinar con cualquier tipo de decoración que yo coloque aquí en la casa eso va a combinar si pongo un papel estampado muy lindo se hubiese visto de hojas o de palmitas verde precioso pero para las que hacemos contenido tenemos que pensar cuando vamos a invertir en invertir algo que vaya acorde con cualquier temporada del año y creo que ese papel es el ideal me gustó por su sutileza por su sencillez por sus colores tan cálidos por el diseño que tiene que no es un diseño que te hace daño a la vista de noche esos brillitos que ustedes le ven ahí miren eso se ve precioso tiene como unos destellos de luz bien pero bien bonito entonces miren en la parte de arriba cuando ya yo termine de empapelar todo ahí yo voy a colocar una cenefita que venden en vellón como una cornisa así más o menos como de 2 o 3 pulgadas de ancho la voy a conseguir para tapar esa parte de arriba todos esos alambres y ponerla desde aquí dando la vuelta así hasta llegar allá la verdad es que se mira bien bonito es muy sutil el papel como le dije muy agradable a la vista muy acogedor muy acorde con cualquier tipo de decoración entonces miren muchachas esos cuadros a mí me gustan por la muñeca que tienen es una africana el cual los cuadros son bonitos pero el fondo que esos cuadros tienen ese rosado morado lila el naranja el amarillo a mí no me combina con mi estilo de decoración nada de eso entonces yo le voy a pedir a todos ustedes que miren bien esos cuadros porque yo lo voy a transformar de una manera que ustedes van a decir no pero eso no era el mismo cuadro dejando conservando las africanas yo lo voy a poner de otra forma voy a hacer algo que yo sé que me va a gustar y que va a quedar bien bonito en una de las paredes empapelada que lo vaya a colocar así que vamos a yo le voy a tirar una foto para que ustedes vean el antes y el después cuando ya estén listo y así ustedes vean la diferencia y que les sirva a ustedes también de idea que si ustedes tienen un cuadro no lo voten saquen en provecho yo le voy a ir diciendo paso a paso cómo lo voy a hacer cómo lo estuve transformando se lo voy a grabar en este mismo blog yo lo voy a ir grabando paso a paso lo que voy a hacer con él y al final de ustedes verán cómo me quedo estos reinos muchachas yo lo voy a tener que ingresar a cuidados intensivos miren miren cómo están ellos hay dios mío pero este ya yo anoche lo ingresé a cuidados intensivos y miren ese estaba igual que el otro que el que le acabo de mostrar pero ya más o menos va progresando ahí él pasó toda la noche hay en cuidados intensivos y este va para allá para que cuando ya estén listos los dos yo pintarlo estos nomos este yo lo voy a pintar bien bonito con los colores que voy a usar de navidad este tiene calabaza llegó hace poco a la fábrica miren llegó hace poco a la fábrica ya para esta temporada de otoño yo no lo voy a estar utilizando pero ya veré que le colocaré ahí donde están las calabazas para usarlo ahora en navidad o tal vez lo deje con las calabazas así y lo ponga ahí para navidad también vamos a ver qué hacemos pero lo voy a pintar estos dos santas yo lo estoy trabajando estoy haciendo una técnica con ellos algo que se me ocurrió que vi por ahí y lo estoy haciendo a ver qué tal me quedan vamos a ver cómo van quedando pero en eso estamos trabajando muchachas ya preparando no para la temporada de navidad para que no nos coja la hora y se nos vaya el avión y nos quedemos como perico en la estaca entonces yo ahora voy a sacar esta ropa la voy a poner a enjuagar voy a atender la que tengo aquí en el secador y nos vamos a ver más tarde muy pero muy buenos días buenas casi tarde hoy es sábado de este lado ya yo por aquí tengo miren unas alitas de pollo sazonada me voy a poner a hacer ahora un morito de guandules con pollo sazonada me voy a poner la lata porque si la famosa entonces en el día de hoy juan salió a hacer una diligencia hace rato que ya no les va no levantamos que fisna hoy que fisna hace rato que ya no levantamos y puse una máquina a lavar yo no estoy dejando juntar nada 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 de ropa muchachas porque siempre de tarde empieza a llover entonces cada vez que tengo un grupito de ropa se asaban la toalla y la ropa que no hayamos quitado la pongo a lavar para no dejar juntar ropa en menos en estos días de tormentas de mucha lluvia y así entonces me voy a poner a hacer el morito cuando juan esté haciendo las alitas porque le va a poner esta salsa a él le gusta mucho esta salsa esta miren se llama así esa salsa a él le gusta esta él la consigue en el central o en el nacional yo ahorita se lo digo en el central o en el nacional que él consigue esa salsa muy rica es para alitas de pollo y la verdad que bien picosita y como a nosotros nos gusta las cosas bien picosita pues esa le vamos a agregar a las alitas de pollo yo me voy a poner a pintar el cuadro para enseñarle cómo es que yo lo voy a ir pintando más o menos tengan la idea para el próximo blog ya ustedes lo van a haber terminado y más o menos sepan cómo fue que yo lo empecé a hacer no le hago un vídeo aparte de eso porque sé que hay muchas que no le gusta entonces se lo pongo en un blog paso a paso lo que yo vaya haciendo y le explico al final de cómo fue que hice la transformación de el cuadro ya pasé la primera mano miren así todo lo que estaba pintado de muchos colores ya lo pinté de blanco ahí el cuadro no dice nada pero con los detalles que yo le voy a hacer él va a decir mucho 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 así vamos y juan ya por aquí va friendo las alitas ahí mamacita y sacó una parte vamos a preparar el horno ahora para poner las restantes miren no probate un ching quítale un cachito no 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 sigue grabando mi hija sigue grabando sin comer sin comer sí sin comer aprobemos ya aprobemos 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 la comida la comida lo que me gusta la cosa y la conseguí central nacional esas se llaman un red wing son bien picantes bófalos esas son buenas un poquito cabilde pero es rica muchachas yo voy a pasar a despedirle este vídeo no le hice más nada al cuadro en el próximo blog yo les muestro porque tuve que salir a comprar algo que faltaba en la casa y en el próximo blog le voy a mostrar cómo va quedando el cuadro así que bye bye nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho dios le bendiga